La visita que teníamos prometida con la directiva de Linares, porque nos comprometimos a ver un poco las instalaciones, ver qué es lo prioritario a la hora de tener que acometer remodelaciones y arreglos, y estamos viendo con ellos para ver si somos capaces de poner presupuesto para años venideros, para poder hacer lo que hemos prometido tantas veces, que es que vamos a intentar remodelar y tener unas instalaciones dignas de un equipo como el nuestro, como el que se merece esta ciudad. ¿Alguna actuación inmediata después de la visita? Lo tenemos que ver con ellos, por eso estamos aquí de visita. A partir de aquí se han comprometido, Jesús, que nos van a pasar un informe de qué es lo prioritario para ellos. Vamos a ver qué se puede acometer inmediatamente, y lo otro tendremos que ir programándolo en años sucesivos, con presupuestos sucesivos, hasta conseguir remodelar el estadio. ¿Pero de lo que se ha visto hasta ahora, el alcalde, ¿entiende que hay alguna actuación que tiene que ser inmediata? Hay algunas actuaciones inmediatas, pero ¿por qué no los trasladan ellos? De lo que yo he visto no puedo decidir lo que es prioritario, lo que hay que hacer inmediatamente, porque no me corresponde, le corresponde a los técnicos, que también están con nosotros, y sobre todo a Linares, que son quienes lo sufren cada día. Ellos nos trasladarán de un vistazo, pues seguramente los aseos hay que reformarlos cuanto antes. Las taquillas tienen también una adecuación que hacer, pero vamos a dejar que sean los técnicos, de acuerdo con la Junta Directiva, los que nos digan cuáles son las prioridades para el campo, que creo que es lo mejor. ¿No hay una partida específica? Estamos con presupuestos prorrogados, lo sabéis perfectamente, pero bueno, estamos en el mes de agosto y podemos empezar a hablar de si el año que viene, pues tenemos un consenso entre todos, poder empezar a poner partidas para hacer arreglos y remodelaciones en el campo. Pero una vez más creo que esto hay que dejarlo en manos de los técnicos, que son los que realmente conocen el tema, los que saben de esto, y los que nos pueden guiar en cuáles son las primeras actuaciones a cometer. ¿Durante este ejercicio no se va a hacer nada? Depende si conseguimos alguna partida, con algún cambio de... Podríamos intentar algo, pero no podemos comprometernos porque ya hemos dicho siempre que no vamos a prometer lo que no podemos cumplir. Entonces nos prometemos una muy buena disposición para buscar alguna partida para iniciar alguna de las remodelaciones, pero si no puede ser este año, pues tendrá que ser el año que viene. Pero decir, no os preocupéis que lo vamos a hacer este año, sería absurdo por nuestra parte y no lo vamos a hacer. La prioridad es a la hora de acometer algún tipo de reforma en Linarejos. Obviamente, independientemente de los técnicos, que como bien ha dicho el alcalde, son los que deben verificar y ver qué es lo más prioritario en cuanto a lo que es el estadio en sí. Lo primero que miraremos son sobre todo temas estructurales, que al final van asociados a la seguridad del evento. Y a partir de ahí seguiremos viendo otro tipo de posibles remodelaciones, como vestuarios, lavabos, también el tema del césped, que al final el activo más importante que tiene el estadio es el césped, que para eso se hizo una obra hace cuatro años. Y ya que se ha cometido en su momento ese gasto, pues tenemos que mantenerlo y que nos dure muchísimos años el césped de Linarejos. Y bueno, pues una vez que finalicemos también esta visita, tendremos una idea global de lo que necesitaría Linarejos. Está claro por parte del ayuntamiento y como no puede ser de otra manera que no se pueda cometer todo golpe, habrá que evaluar qué es lo que tenemos por parte de los técnicos, también nuestra opinión como directiva, que al final los que estamos aquí día a día somos nosotros. Y una vez cuando conjugamos ambas cosas, pues entiendo que saldrán, también habrá que verlo, el tema de partida y tal, pero bueno, eso ya es cosa también del ayuntamiento. Pero bueno, agradecer también la visita tanto a técnicos municipales como a ayuntamientos concejales que están aquí con nosotros hoy, que en su momento nos dijeron que iban a visitar Linarejos y bueno, acaban de estar dentro del ayuntamiento, llevan semanas en el puesto y ya están aquí con nosotros para verificar la instalación tal y como nos dijeron. Una vez que se haga ese informe y si hay partida para la actuación, para la directiva, ¿cuál sería la primera que se debería de hacer? Bueno, para mí, como te he dicho, tema estructural. Fundamental tema estructural por el tema de seguridad del evento y también verificar los accesos. Al final eso va asociado a la seguridad, lo más importante es que no haya ningún tipo de percance en Linarejos que después nos tengamos que lamentar. Y bueno, una vez pasado ese acceso, sobre todo por salida en caso de eventos de gran aglomeración y estructural, pues bueno, entiendo que todo es importante, pero ya es secundario. Gracias. 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 Gracias.